Y dice, saludos, todos saben que no te comandes esta noche, y saben que niego Muévelo, muévelo For all frontliners, doctors and nurses Quítale, quítale mami Que le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empiezo a darte a mudear Que le digo si la miro cuando la miro pasar Mi corazón se estremece y empiezo a darte a mudear La del boño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del boño colorado Saben que niego, mami De noritas que yo miro hay una que quiero más Con la del lorito rojo me quisiera yo casar De noritas que yo miro hay una que quiero más Con la del lorito rojo me quisiera yo casar La del boño colorado La del boño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado La del boño colorado Y échale mami Y saben que niego La del boño colorado La del boño colorado Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado Hei, 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 hei Yaman, yo Me trae todo el día mareado Me trae todo el día mareado